Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Yo realmente llueve a ser breve porque quería que uno de ustedes fuera el que les contara lo que está pasando en la Argentina en materia de ciencia y tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que fui a visitar la Fundación de Oluar y que ahí me enteré por boca de su titular que era la primera vez que un presidente en ejercicio iba a visitar la Fundación de Oluar, me agradeció no solamente la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino, y voy a repetir, palabras textuales, que haya puesto a uno de los nuestros en el ministerio. Bueno, casi lo sentí como vocativo, pero ¿qué es? Un poco así. La decisión, que es cierto, él recuerda, yo ya me había olvidado, Lino, la verdad que me dio mucha nostalgia esa reunión en el consulado de Nueva York, porque, es cierto, yo era candidata, era titular de la agencia, era un cónsul, miren, ha ascendido el nombre, pasó a ser embajador, de embajador, pasó a canciller, viene bien, viene bien, viene bien, viene bien, pero la verdad es que me dio mucha nostalgia recordar esa reunión, que fue una reunión fantástica, con gente muy importante, y también recordar mi visita a la escuela de Harvard, donde yo en realidad había ido a Boston, no a Harvard, voy a ser sincera, había ido invitada por el Partido Demócrata, a la Convención Demócrata, no a la de Obama, sino a la del anterior candidato, el que perdió, y me contaron allí que había un grupo de profesionales, de científicos argentinos que estudiaban en la escuela, o que trabajaban en la Escuela de Medicina de Harvard y que me querían conocer, y allí me rechalló a la escuela de Harvard, y es cierto, me hicieron ver en un microscopio, y dije, pude, oye, hacer un distinguito, y se quedaron como si les hubiera develado la máquina de Dios, el misterio de la materia. Claro, hay una idea de los científicos acerca de los políticos, que es un estereotipo, como también podemos tener los políticos un estereotipo de los científicos. El estereotipo de los políticos sería tipos que no les importa nada más, que el poder, que ver qué rosca pueden hacer, nada que ver con la ciencia y la tecnología, y nosotros tenemos una idea de los científicos, o por lo menos, nosotros me abocaron, aunque yo no la tenga, de la política, de antiojitos, gente encerrada en un rincón, que habla poco, que no se vincula, que está como aislada del mundo, me encanta porque hay un montón de antiojitos que me han dado atentamente, me encanta. Se están sacando. Se están sacando rápidamente. Pero la verdad es que es eso. Y muchas veces, y eso en Argentina tenemos que desterrarlo, nos manejamos con estereotipos. Y manejarnos con estereotipos, con prejuicios y con preconceptos, nos ha llevado muchas veces a tomar decisiones o actitudes equivocadas. Y si algo quiero, realmente, como Presidenta de todos los argentinos, es acabar con los prejuicios, con los estereotipos y con los preconceptos. Porque no hay nada más ascientífico, más antiscientífico, que es precisamente eso. Los estereotipos, los prejuicios y los preconceptos. Lo que más me encanta de la ciencia, lo que más me fascina del mundo científico, además de esa fascinación que tengo por saber, por entender cómo se pueden mejorar las cosas, las cosas vinculadas con la salud. Lo que más me encanta del mundo científico es que nada es cierto hasta tanto no se comprueba. Y se explica. Y se demuestra. Entonces esto creo que es algo muy importante que debemos manejar desde la política. Aprender esto de los científicos. ¿Qué se me ocurre que deberían o podían aprender los científicos acerca desde el mundo de la política o de la administración del Estado, para hacerlo más puntual? Que para poder hacer todo lo que les contó Lino, que estamos haciendo en la República Argentina, cuando dijo el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Pinderman me dijo, tiene más que la Cancillería, así de costado, bueno, le digo, bueno, en buena hora, pero para poder hacer esto, para poder hacer esto, hace falta tener recursos. Es imposible. Todos estos países desarrollados, europeos o Canadá o Estados Unidos, han destinado recursos que nuestro país, por supuesto, no tenía, pero no solamente para los científicos a los cuales mandó a lavar platos, sino que no tenía para otras cosas inclusive más vitales, inmediatas y perentorias, como era generar trabajo, para que la gente tenga un trabajo, no ya sea un científico o tenga un microscopio, no, trabajo para poder comer todos los días y mandar a los chicos al colegio. Eso también se había acabado en la República Argentina. Esta también fue una de las razones por las cuales muchos de ustedes se fueron. A ver, ¿a quién no le gusta quedarse en su país? Como migran también hacia los grandes centros urbanos, desde el propio interior del país, para poder conseguir un trabajo cuando no tienen valor agregado o industrias en sus propios lugares de origen. Entonces, el aprendizaje que no hace el mundo científico, la comprobación, la verificación, el estudio, la dedicación, el poder de concentración, el leer, el saber, el no hablar, si no se sabe, algo que no solamente deberían aprender los políticos, sino en general todos los argentinos que tenemos esa compulsión por ser licenciados en Todología, como digo yo, sabemos siempre todos de todo, es lo que debemos aprender los científicos. Y también los científicos saber que es necesario administrar y tener un proyecto de país absolutamente diferente al que se tuvo, porque si no es imposible no solamente ya destinar recursos a la ciencia, sino destinar recursos a nada. Yo quiero darle algunos datos, nada más para que ustedes entiendan cuál ha sido la modificación que ha permitido llevar a cabo estos planes y esta ejecución de planes que estamos llevando a cabo. En el año 2002, la Argentina dedicaba a educación el 2% de su PBI, un PBI sustancialmente inferior, obviamente, al PBI que tenemos hoy, que es de más de 350.000 millones de dólares. En ese momento sería aproximadamente 140.000, 150.000 millones de dólares. De eso, solo el 2% iba total a educación, estoy hablando de educación en todos los niveles, incluido, por supuesto, el sector científico y la investigación. Y al pago de la deuda externa iba el 5% del PBI. Hoy, en la República Argentina, con un PBI de más de 350.000 millones de dólares, tenemos que el 2% se destina el estado de la deuda y el 6.47% de ese PBI se destina la educación. Por eso, los sueldos del Comiset, por eso hemos podido quintuplicar los recursos para las universidades, por eso estamos ejecutando obras por más de 1.200 millones de pesos únicamente en edificios universitarios, por eso, en noviembre voy a poder inaugurar la escuela número 1000, por eso hemos creado más de 30, 40 instrumentos específicos en el sector de ciencia y tecnología, por eso han retornado al país 793 científicos. Infraestructura, en el año 2002 se dedicaba el 0.6 del PBI a obras de infraestructura. Hoy estamos dedicando 3.3 del PBI a infraestructura social y económica. ¿Cómo hemos hecho esto? Lo hemos hecho porque hemos privilegiado, por sobre todas las cosas, con un muy buen criterio, las necesidades que tenía nuestro país, pero no con la convicción de hacernos los tontos en cuanto a nuestras responsabilidades, en deuda o con el mundo exterior, sino convenciendo o no, pero tomando la decisión de que para poder hacer frente a esas obligaciones y reinsertarnos en el mundo como lo hemos hecho, necesitábamos primero crecer, poder generar riqueza a través no de proyectos o directivas que vinieran de afuera, sino a través del desarrollo de un modelo macroeconómico que por primera vez, que por primera vez protagoniza un crecimiento económico de la República Argentina, el más grande en los últimos, o en los únicos, no en los últimos, en los únicos y en los últimos 200 años de historia. ¿Cómo hemos hecho esto? ...con tasas superiores al 8% en los últimos 12 meses, en lo que todavía es una de las crisis globales más importantes del año 1930, estamos creciendo al 9%. Entonces es importante saber que necesitamos también gestionadores del Estado, políticos del Estado, que tengan dos virtudes. Primero, un gran amor por su país y la convicción absoluta de que tenemos capacidades suficientes para poder construirnos no solamente presentes, sino también futuros. ...porque no había confianza en nosotros mismos, porque nos habían dicho que todo lo que venía de afuera era mejor, porque estábamos convencidos que era imposible tener un modelo como el que queríamos desarrollar, porque nos habían planteado un modelo que no existía, porque en realidad lo que nos querían vender a los países en desarrollo, y ustedes que viven aquí lo deben saber mucho mejor que nosotros, eran mercados muy abiertos, muy desregulados, muy que... ...y en ninguna parte del mundo sucede esto. Todos tienen un proteccionismo, todos ponen aranceles, todos ponen barreras a la inmigración. Es más, nuestro país en materia de inmigración debe ser tal vez uno de los más abiertos del mundo y de los más integradores del mundo. Yo creo que hubo que hacer un gran proceso primero de modificación o de abordaje cultural, porque el gran problema que hemos tenido no es la falta de recursos, ni manos, ni naturales, ni monetarios. El gran problema es que nos habían instalado una cultura de que nosotros éramos feos, sucios y malos. Y que nada... sí, como esa fantástica película que no sé si alguno la... No hay gente muy joven, es una película de... O el tritempi, o el tritempi, pero bueno, pero también cuando la puedan en algún... En algún... pídanla porque es buenísima. El Nino Manfredi está ahí, creo que era Nino Manfredi, ¿no? Fantástico. Pero nos habían convencido de esto. Entonces el gran desafío era demostrar que podíamos desarrollar un proyecto de país. Y yo creo que precisamente esa certeza no nos vino una vez más desde adentro, sino que tuvo que derrumbarse el mundo exterior para que pudiéramos comenzar a valorizar lo que habíamos construido adentro. Lo dije en varias intervenciones, se cayó el muro de Berlín, creyeron que venía el fin de la historia, se cayeron, o las derrumbaron, mejor dicho, las torres gemelas, y nos dimos cuenta que lo que se creía como conflicto superado, que había sido si el conflicto este o este, iba a sobrevenir un conflicto mucho más terrible, mucho más letal, mucho más inexplicable, casi mediodal, si uno lo piensa en términos de racionalidad. Y finalmente se derrumbó el muro de Wall Street, donde nos decían que todo estaba ordenado, que todo estaba controlado, que todo estaba bien, que el mercado todo lo solucionaba, resulta ser que cuando el mercado se derrumbó, el único que estuvo presente para hacerse cargo de los platos rotos fue el Estado. Una vez más, aquí y en todas partes, aquí y en todas partes. Nosotros tuvimos una suerte adicional, si se quiere, que fue la de la crisis del 2001. La crisis del 2001, donde se cayó estrepitosamente el sistema financiero, donde ustedes lo recuerdan, se vallaron los bancos, se tapearon con placas de plomo, de acero, para que nadie golpeó, se acuerdan a la gente golpeando, para que le devuelvan sus ahorros, escenas casi dantescas. Esto nos permitió que a partir del 2003 comenzara a desarrollarse un modelo y fundamentalmente tuviéramos, a partir de no tener acceso al mercado de capitales, un señamiento de nuestro sistema financiero, porque no pudieron introducirnos activos tóxicos. Esto que parece una paradoja, pero fue así realmente. El no acceso a los mercados de capitales permitió que nuestros bancos no fueran infectados. Para decirlo, ya que estamos en un ambiente científico, vamos a emplear un término científico. Fueran infectados por el virus de los derivados financieros que timbiaron, timbiaron, bajo el paraguas del consenso de Washington, con el trabajo, la salud de millones de habitantes globales, de millones de ciudadanos globales. Y entonces, cuando en el 2009 tuvimos que hacer frente a la crisis que nos venía de afuera, en lugar de destinar recursos y fondeo, como tuvieron que hacer aquí en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y en todo el mundo desarrollado, que tuvieron que salir a sostener los bancos para que no se cayeran, nosotros esos recursos fiscales, en lugar de dárselos a los bancos, los inyectamos en la economía real. Al inyectarlos en la economía real, fuimos el segundo país, según Naciones Unidas, después de China, que más medidas de carácter fiscal tomó para hacer frente a la crisis. Esto nos permitió sobrellevar el año 2009 con un mínimo aumento de la tasa de desempleo, que lo bajamos ya nuevamente al 7.9. ¿Por qué? Porque el gran objetivo que nos pusimos, que me puse durante el año 2009, fue sostener el vínculo laboral que no despidieran gente. Yo me acuerdo de una reunión, y siempre la cuento porque es una experiencia casi sociológica, en marzo más o menos, en febrero, me vino a ver la Confederación General del Trabajo, con todo su plana directiva, para pedir que sacáramos leyes donde se impidiera el despido, o se volviera a la doble indemnización o triple indemnización. Yo dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas. Que objetiva y discursivamente sonaban muy bien que iba a estar toda la sociedad de acuerdo, pero que iban a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos, porque uno puede tener los mejores objetivos. Esto lo aprendí, no ahora, hace unas cuantas décadas atrás. Uno puede tener las mejores ideas, los mejores objetivos, los mejores sentimientos, pero si equivoca los instrumentos, se va al demonio. Y el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué dije entonces? No, no tiene que sacar ninguna norma, que lo único que va a hacer, va a hacer asustar al capital, que es lo más asustadizo que hay. Vamos a hacer acuerdos, sector por sector, actividad por actividad, para lograr que no nos despidan gente. Porque el momento en que el gerente de personal firme el telegrama de despido es un minuto. Como también es muy corto el tiempo en que el correo le llega con el telegrama de despido al trabajador. Eso dura horas, 24, 48, 72 horas. Pero reconstruir ese vínculo de vuelta para ese trabajador puede demorar meses o años. Entonces el objetivo que me puse fue que no se destruyan los vínculos laborales. Con acuerdos de los empresarios, acá poniendo salarios, allá haciendo un préstamo, allá reduciendo la jornada laboral. Algunas automotrices redujeron durante un tiempo sus salarios porque redujeron su tiempo de trabajo. No había una solución general, no había una regla general para todos. Porque en la vida no hay reglas generales. Ustedes también lo saben. Hay principios básicos científicos, pero cada cosa tiene su regla, su régimen, sus cosas diferentes, que lo hace totalmente irrepetible frente al otro. Esto fue lo que hicimos y pudimos sostener la actividad económica, la recaudación, que cayó, claro, pero que también aumentamos las transferencias de capital para precisamente hacia el interior del país para evitar todo esto. Y eso es en definitiva lo que venimos haciendo. Y curioso y también paradojalmente, en el año más difícil de la economía global, pudimos reestructurar la última parte de nuestra deuda, llevando al 93% de la deuda que se había defaulteado en el año 2001. Yo digo, curioso destino, el de nuestro gobierno. Pagamos la deuda que se generó durante otras gestiones. Fuimos el que menos dinero ha solicitado al mercado y los que más hemos bajado la relación deuda-producto, que fue una severa restricción durante años para el crecimiento de la Argentina. Mi generación, y la de muchos de ustedes, creció con el redoblante de las marchas contra el Fondo Monetario Internacional y contra la deuda externa, casi como una bandera política exprimida por casi todos los sectores. Bueno, nosotros, cuando en el año 2005 se decidió la administración del presidente Kirchner pagarle al Fondo Monetario Internacional, terminamos con una historia que había empezado en 1957. Tampoco vamos a creer que todo lo que pasó en el 2001 empezó un año antes. En realidad, algunos en su ineficiencia actuaron como precipitadores, ya que hay varios seguramente científicos, aquí el efecto de precipitadores o catalizadores que tienen algunos elementos, bueno, algunos con su ineficiencia o su inoperancia actuaron como estos. Pero la verdad que la crisis se venía incubando desde hace mucho tiempo atrás. Por eso, yo creo que es importante esta interrelación de la cual hablaba Lino entre la universidad, el mundo de lo académico, el mundo de lo científico y el mundo de la economía. Pero también es conveniente que tanto el mundo de lo académico y lo científico y el mundo de lo económico, comprendan que en definitiva, que en definitiva todo tiene una profunda vinculación siempre con la política. Y no estoy hablando en términos de partidos políticos o de sectores. Estoy hablando de política como las decisiones instrumentales que uno tiene que tomar cuando dirige el Estado. De la misma manera que un empresario toma decisiones. Pero no es lo mismo. Algunos creyeron que era lo mismo administrar una empresa que el Estado. No voy a hacer nombres, pero algunas experiencias que vivimos contemporáneamente en la Argentina dan cuenta que no es lo mismo el Estado que la empresa. Primero porque en la empresa tenés solamente un fin de rentabilidad. Primera gran diferencia. Cosa que en el Estado no podés tener. Si uno se manejara en el Estado con un criterio de rentabilidad, no tendría que preocuparse por la educación pública, no tendría que preocuparse por la salud pública. ¿Qué importa mejorar, digamos, colegios, hospitales, la calidad de vida de los docentes o los científicos? Bueno, primera cuestión. No podemos aplicar ese criterio. Segundo, no hace lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque primero vive en un sistema republicano, en un sistema de división de poderes y donde además hay intereses y sectores de poder que no son ni el poder judicial ni el poder legislativo, que interactúan también con las decisiones que toma ese poder político votado. Sí tiene una legitimidad tal vez que no tienen otros sectores porque es alguien que ha sido puesto por el voto popular, por el voto de la sociedad. Y creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, formamos parte de una sociedad democrática. Pero con todo eso hay que lidiar, articular y congeniar cuando uno está frente al Estado. Cuando uno está en su empresa, no. Busca únicamente la rentabilidad. Si uno está de acuerdo, te vas de acá y te... Y si no me gustaste, yo te mando un telegrama de despido. Pero cuando uno está en la presidencia de la Nación no puede mandarle telegrama de despido a nadie. Es más, a los que hasta puede, no lo puede hacer, miren lo que le pasó con el presidente del Banco Central, que se llama Trinche. Fíjense, fíjense. Y no le quedalo. Ahí está. Miren qué fantástico ejemplo. En cualquier país del mundo, imagínense Barack Obama, le pide a Bernanke la renuncia de la Reserva Federal, de verdad que se va. ¿Ves a Trincheado en la Reserva Federal? No. No sé cómo será el sistema acá con la señora Merkel y Alemania, pero calcula que si le pide la renuncia al señor presidente del Banco Central, del Bundesbank, el señor del Bundesbank, se irá. Sí, ¿no? Bueno, a mí me pasó lo contrario. A Trincheado en el Banco Central, apoyado por la justicia y por parte del Parlamento, allá hay uno que se agarra la cabeza. Y es cierto, era para agarrarse la cabeza, pero no me podía agarrar la cabeza ni nada de mi cuerpo. Tenía simplemente que contar hasta diez, o hasta mil, o hasta un millón, y orientar el esfuerzo para que finalmente pudiéramos llevar a cabo una política que fue resistida a través de la total ilegalidad e ilegitimidad, y que además tuvo éxito. Porque fíjense, teníamos 47.800 millones de dólares en diciembre, cuando tomé la decisión y se trinchearon en el Banco Central, y hoy, luego de pagar más de 5.000 millones de dólares, tenemos más de 51.300 millones de dólares en reserva, que es la reserva más importante que ha tenido su historia en la República Argentina. Entonces, a ver, creo que si ustedes escucharon alguna palabra, tenían razón, la verdad que nos equivocamos, que costó... Pero, ni sueñen. No, lutees por el foro. Lutees por el foro, como si nada hubiera sucedido, pero esto le costó, en términos de imagen al país. Hoy la señora Merkel en la reunión me preguntaba qué había pasado. Cuando le conté, no podía creer que era lo que había pasado y además porque si no hubiera tenido que acceder al mercado de capitales con tasas de dos dígitos cuando tenía dinero absolutamente legítimo, excedentario, porque son dólares comerciales, no son dólares que ingresaron hacerse un agosto financiero. No, son dólares productos, nuestra balanza comercial que es súper habitaria, son dólares comerciales, tal vez los dólares más genuinos o legítimos que puede tener un país. La diferencia entre lo que vende y lo que compra. Dólar comercial. Eso es la mayor parte de acumulación de nuestras reservas. Y por eso nos pagan al año 0,5%. Bueno, Stiglitz, no yo, Stiglitz, que es una persona con mucha más autoridad intelectual al respecto, ha sostenido que en realidad los países en desarrollo financian con reservas y otras cuestiones a los países centrales. Y yo creo que lo que está en discusión en el mundo, y lo charlábamos hoy con el señor presidente de Alemania, con quien acabo de terminar una reunión hace muy poco tiempo, que hay un nuevo escenario mundial. Hay nuevos actores, hay nuevos protagonistas. Lo importante es que esto pueda ser advertido por los que hasta hace muy poco tiempo eran actores protagónicos y hegemónicos. No es que hayan dejado de protagonizar. Es que hay otros protagónicos, eran de reparto algunos, subieron a protagónicos, algunos que estaban de extras subieron a reparto. Hubo en la película, que es esta historia del mundo, un movimiento global. Los extras han subido a reparto, los de reparto están peleando cartel. En fin, tenemos un nuevo escenario. Yo creo que el gran desafío, y esto me gusta charlar con ustedes, porque yo creo que todos tenemos que saber que es lo que pasa con todos ustedes, con sus investigaciones, en lo que pueden ayudar. Ustedes tienen que saber lo que está pasando también en el mundo donde se toman las decisiones que después les impactan en la vida de ustedes. Yo creo que todos tenemos que salir un poco del clóset en que cada uno se encierra. Pero no mal, sino bien. Se encierra porque esa es su actividad, porque le gusta eso, porque no tiene otra actividad. Es como me pasaba ayer en la feria del libro en Frankfurt, precioso realmente. Un orgullo para la Argentina. Cuando Griselda Gambaro, bueno, ella como escritora, dice en un momento dado, cuestiona y dice que siempre el escritor la derrota de las ideas, del mundo que sueña y que no puede lograr. Y entonces yo le digo, después Griselda, yo pienso en la victoria. Por eso vos sos escritora y yo soy militante política. Por eso yo digo que hay roles y que no hay que ponerse nervioso. Lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos articular los distintos roles que cada uno desempeñamos para potenciarnos, para hacer sinergia y para poder vivir en un mundo cada vez más global y paradójicamente cada vez más enfrentado, más conflictivo, más expulsivo, más xenofóbico. Me preocupa. Y decía yo hoy que sería bueno, para terminar, porque realmente hace un día fatal hoy, para terminar, que sería bueno, digo, que quienes tienen un gran protagonismo a nivel global advirtieran de la necesidad de las reformas que necesitamos en todo. En los organismos multilaterales de crédito, en las organizaciones multilaterales de comercio internacional, en las organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, en un consejo de seguridad que ha dejado de reflejar la realidad, era un consejo pensado y diseñado para un mundo bipolar, donde se sentaban con carácter permanente aquellos que podían apretar un botón y el mundo explotaba. Esto ya no está más. Quienes antes eran enemigos, hoy están juntos. Y si hay un lugar simbólico, simbólico, para demostrar que ese mundo que dio origen a ese consejo de seguridad que todavía ha sido vigente, se acabó. Esa ciudad, Berlín. Berlín dividida era ese consejo de seguridad. Pero Berlín está más dividida. Y el mundo ya tiene otro tipo de divisiones, que no pasan por este o este, ni por ideas siquiera, sino por algo que tal vez implique un poco más de gravedad. Algunos lo quieren presentar como cuestiones religiosas. Y eso a mí me preocupa mucho. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque en el mundo de las ideas siempre hay racionalidad. Y tarde o más temprano hay racionalidad. Cuando el enfrentamiento es escudándose atrás de la fe o de la religión, me parece que la cuestión se pone un poco más difícil y bastante más imposible de resolver. Por una razón. Porque en el mundo de las ideologías, vos tenías que explicar cuál era tu idea y por qué ibas a tener ese resultado. En el mundo de la fe, nadie tiene por qué explicar nada, porque hacen las cosas porque lo dice Dios. Y la verdad que yo soy creyente, pero no hago las cosas porque las dice Dios. Hago las cosas porque creo en la ciudad y en un modelo de sociedad que hay que llevar adelante. Por eso digo que espero que quienes tienen grandes responsabilidades, más que la Argentina, vamos a tratar de ayudar en todos los campos en los cuales estemos, el año que viene recibiendo el G77 más China, sería bueno que tomaran cuenta de estas transformaciones antes que las transformaciones sean más violentas y entonces las modificaciones vengan no producto de la voluntad, sino de algo que no manejamos. Si uno mira la historia de la humanidad, advierte que los grandes cambios terminaron siempre luego de momentos de intensa y violenta conflictividad. Y por favor que nadie salga de aquí diciendo la Presidenta de la Argentina está anunciando que se viene a la Tercera Guerra Mundial. Por Dios, nada que haber. Por Dios. Lo digo como claras son, como sé que hay unos periodistas por allá al fondo, digo, a ver si mañana veo, a ver si mañana veo, los veo no escondidos allá al fondo, pero están, ellos siempre están, son como el sol. Así que tengo que mañana algún titular de algún matutino porteño diga, la Presidenta dijo en Berlín que se viene a la Tercera Guerra Mundial, tengan cuidado. Bueno, nada. Sencillamente con mucho afecto, haciéndoles la misma invitación que el INO les ha hecho a que aquellos que quieran retornar a nuestro país puedan hacerlo, porque estamos convencidos sinceramente que en la ciencia, que en la innovación tecnológica está el salto cualitativo que la Argentina tiene que dar el 17 de diciembre con mucho orgullo vamos a inaugurar la Max Planck en el marco del polo científico-tecnológico en una fábrica abandonada. Es muy emblemático, porque en esa fábrica, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, en las Expo de Gagiolo, un lugar donde había murciélagos, arañas y ratas, ratas de cuatro patas. De las otras también hay por ahí, pero bueno, pero no importa referirnos a ella, son cuestiones menores. Hemos hecho en ese lugar abandonado, que supo ser industria, que supo dar trabajo a muchísimos argentinos, un lugar que también va a dar trabajo a muchos argentinos, pero un trabajo más calificado, un trabajo de valor agregado, un trabajo donde podamos poner ese inmenso capital forjado en la escuela pública, en la universidad pública gratuita, casi uno de los pocos modelos en el mundo que así sea. Y bueno, y agradecerles a todos ustedes la presencia aquí esta tarde y las puertas están siempre abiertas. Los esperamos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias.